¡Aguanta, patona! ¡Aguanta, patita! ¡La pelea! ¡Aguanta, patita! ¡Garante, muchachos! ¡Garante, patita! ¡Pulta, aperta, aperta, aperta! ¡Aquí viene! ¡Sequita! ¿Lo que es de buena noche? ¡Es la crisis buena! ¡Es la más colina para dar a ustedes, salientes! ¡Salucita de la buena, bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Aquí se le compa aquí! 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 ¡Fía, fía, fía, fía! ¡Échale prenda! ¡Montale, hombre! ¡Cabajalo, hombre! ¡Toma las tranjas! ¡Échalo fuera! ¡Llama, cabrezo! ¡Ay, si no sabéis, le enseñaré! ¡Ea! 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 ¡Toma, toma! ¡Toma, Dorito, toma! ¡Torito de la barranca! Si quieres comer salito, por eso brinca la salva, salva todo lo que ya vienes, al barco no te llevas, ni pensar en el sol, ni pensar en otra cosa hacia allá, estamos en un barco río, por fuera de la muralla. Música 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 Resumimos con el aplauso que se merece, público bonito, puro muchacho, jovencito, talentoso. Música En el estado de Colima nos trae 10 ejemplares, para todo y cada uno de ustedes, señores y señores, Patricio Andrade con todos sus caporales, ahí están presentes para todos ustedes. De los señores organizadores, para que también... Que ellos son los que se preocupan por este público tan bonito, señoras y señores, para que usted se tenga un buen sabor de bote. Bueno, señoras y señores... Música 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 y usted va a dar el aplauso señoras y señores se está prendiendo el fuego el muchacho de la tierra de la tostada grande le va a dar aquí viene la mona aquí viene aquí viene señoras y señores y dice cuatro tres uno y dice aguanta matona aguanta pasita le perdemos córrele córrele lo matamos tres uno y dice aguanta matona aguanta pasita le perdemos córrele 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 muchacho lo matamos dígnese muchacho lalanzadores lalanzadores Salve, salve con esto. 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 Salve, salve con esto.